En noviembre de 2013, recientemente fui promovido a detective y me asignaron mi primer caso de persona desaparecida. No recibimos casos de personas desaparecidas, no todo el tiempo, somos una ciudad pequeña. Pero cuando una persona desaparecida decide que voluntariamente quiere ir a algún lugar, toman su billetera, sus llaves, su auto, su identificación, sus tarjetas. Y esto no fue así. Aquí es donde todo sucedió. El baño en general se ve igual. Por aquí adentro de la regadera, en el área de la esquina de la pared superior, es donde encontramos la fractura y el azulejo roto. Notamos que tenía un olor muy prominente a material, de limpieza y también olía a cortina de baño nueva. Durante la investigación de la casa, trajimos a un plomero para retirar toda la tubería. Y dentro de este desagüe es donde encontramos la bala. Sabíamos que se trataba de un crimen, sabíamos que teníamos una escena del crimen, pero no teníamos un cuerpo. ¿Podemos? ¿Podemos comenzar? ¿Ese SIF? Así es. ¿Hola? Hola. Hola, hermana. Estás al altavoz. Empiezo la entrevista. Bueno. Llamas en el momento adecuado como siempre para que me calme. Bueno, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Me conoces. Al principio me pongo nerviosa, pero empiezo a hablar y no me callo. Sí, lo sé. Te amo. Gracias por llamar. No hay problema. Sabes que siempre disfruto hablar contigo. He amado a mi hermana desde que salió del vientre de mi madre. No pasa un día en que no haya protegido a mi hermana. Nuestra historia comienza en Chicago. Nací en 1980. Para entonces, mi hermana y mi hermano mayor ya habían nacido. Este es mi primer cumpleaños en casa del abuelo. Somos SIF, Ronnie y yo. Yo soy la bebé tierna. Y vi mi hermano mayor Ronnie tienen la misma mamá y papá. Compartimos la misma mamá, pero yo tengo un papá diferente. Mi nombre es Ron Steedham y soy el hermano mayor de Eve, Nancy y Tina Ewell. Eve y Tina siempre fueron unidas. Compartieron una habitación durante la mayor parte de su vida, como si fueran mejores amigas. Los únicos celos o rivalidad entre nosotras era que su padre biológico siempre le daba Barbies para las fiestas. Y ella no jugaba con Barbies y yo sí, entonces no me dejaba jugar con sus Barbies. Estaba muy celosa por eso. Desde muy joven, Eve siempre fue la encargada en casa. Eve nos preparaba para la escuela y se aseguraba que estuviéramos bien. Y luego, cuando tenía siete años, nos mudamos al sur de Illinois. Mi mamá y mi padrastro se divirtieron mucho durante todos los años que estuvieron juntos. Pero luego, cuando entraban en discusiones, generalmente se intensificaba bastante rápido. Y a veces se convertía de una discusión normal a una pelea real. ¿Sangre? Sí, sí, hubo veces en que alguno tenía que ir al hospital o la policía tenía que venir. Cosas así pasaban. Cuando Eve tenía 15, ella y mi padrastro chocaban todo el tiempo. Ella quería una vida, quería salir de casa. Nos estaba cuidando y era mucha presión. También quería ser una joven y salir y hacer cosas con sus amigos. Y él no estaba de acuerdo con eso. Y ahí es donde empezó la separación. Cuando Eve tenía 16, se mudó a Centralia y tenía su propio departamento. Estaba trabajando y haciendo lo suyo. Supongo que ahí es cuando comenzó la historia con Nance. Cuando conoció a Tim, todo fue muy rápido. Se conocieron en una fiesta y al día siguiente se vieron en la lavandería. Eve estaba lavando su ropa y Tim apareció ahí y luego comenzaron a hablar. Poco después ya vivían juntos y antes de darnos cuenta, comenzaron una vida juntos. Tim era alguien pequeño, medía un metro cincuenta y siete. Él y Eve siempre discutían sobre quién era más alto. Ambos medían un metro cincuenta y siete. Tim no era perfecto, tenía sus problemas. Tuvo algunos problemas legales juveniles por drogas, principalmente marihuana. Pero su lado sensible y romántico era evidente. Cuando llegaba a casa, la casa estaba limpia, había flores sobre la mesa. Le arreglaba las uñas de los pies a Eve y hasta se las pintaba para que se vieran hermosas. Era como un cuento de hadas. Nunca había visto a mi hermana más feliz. Y cuando quedó embarazada de Tamika, fue hermoso. Estaba muy emocionada de ser madre y Tim la apoyaba. Estaba emocionado y listo para ser padre. Eve estaba paseando al perro. Un hombre se le acercó y comenzó a perseguirla. Eve corrió a su casa y Tim, como protector, tomó un arma, salió corriendo de la casa y discutió con el hombre y le disparó. El hombre recibió un disparo en la pierna. Eve sintió mucho dolor y comenzó a sangrar. Así que llamaron a la ambulancia y fueron al hospital. Entró en labor de parto y hubo complicaciones porque Tamika era muy joven y sus pulmones no estaban desarrollados. Tan pronto como nació Tamika, la llevaron a una incubadora. Y después de eso, Tim bajó a fumar un cigarrillo y fue entonces cuando la policía lo arrestó. Le permitieron subir y decir adiós a Eve y a Tamika y luego lo esposaron y lo llevaron a la cárcel. Esperarías que eso fuera una llamada de atención, que pensara, ahora qué vamos a hacer, somos una nueva pareja con un recién nacido y ahora estoy sola aquí y tengo que cuidar a mi bebé. Pero creo que Eve lo vio más como, al fin alguien me defendió, alguien me protegió. Creo que ella se enamoró un poco más de él. Tim fue sentenciado a tres años de prisión, pero como fue su primera agresión, lo dejaron ir a un campo de entrenamiento y su sentencia se redujo a ocho meses. Salió en junio de 1995 y fue entonces cuando él y mi hermana se casaron. A Tim siempre le gustó vivir el estilo de vida de un fiestero. El día que se fue, era el mismo Tim que siempre había sido y cuando regresó, entró a una casa con una familia que lo esperaba. Eso fue un gran cambio en su sistema. Probablemente estuvo en casa por un par de semanas y ahí es donde comenzaron los problemas. Porque como ambos tenían personalidades fuertes, que fue lo que los unió al principio, luego es un problema porque cuando dos personas que solo intentan hablar más alto que el otro y nadie se calla, ¿quién va a ganar la pelea? Veo a dos personas que están enamoradas de verdad. Cuando estaban bien era casi perfecto. Eve y Tim, todos pensaban que eran la pareja soñada. Realmente mantuvieron sus discusiones, violencia y cosas en casa, a puertas cerradas donde nadie los viera. Las personas cercanas a nosotros, a Tim, a Eve, lo sabían, sabían lo que estaba pasando. Cuando cumplí 15 años, la turbulencia en el hogar era demasiada. Eve le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Creo que puede venir aquí, ayudaremos a crearla, la cuidaremos. Y cuando cumplí 16 años, tuve una breve relación de tres meses y quedé embarazada de Justice. Eve estaba emocionada. Quería saber qué era, cuándo iba a nacer y todo eso. Fue a cada cita con el médico, a cada ultrasonido. Estuvo ahí en el nacimiento. En 1997, tuve a mi hija Justice. Estaba viviendo con Eve y Tim. Y luego, en agosto de ese año, Tim fue arrestado por un cargo de drogas. Y fue sentenciado a tres años de prisión. Toma uno. ¿Cuál fue tu primer recuerdo, Tamika? Hacer viajes largos para ver a mi papá en la cárcel. Para mí como niña era muy normal. Nunca supones que estás en una cárcel a menos que seas mayor y lo supieras. Cuando Tim estaba en prisión, íbamos a visitarlo. En ese punto era al menos un par de veces al mes. A veces sí, viría semanalmente, a veces iba ella y Tamika. A veces llevábamos a Justice con nosotros e íbamos como familia. Era casi como si Justice y yo fuéramos hermanas, porque éramos muy unidas. Mi tía es como una segunda madre para mí.